La mazonería en su origen era una agrupación de hombres unidos por una técnica común, que era la construcción en piedra. Estas lógicas surgen a partir del siglo XV, siglo XIV, incluso podríamos decir que algunos testimonios donde se levantaban actas y se desarrollaban algunos rituales donde se transmitían fundamentalmente estos conocimientos y además se ayudaban entre sí, se mantenían un cierto nivel de salarios comunes para todos, de modo que nadie fuera perjudicado al aplicar sus conocimientos. Avanzando el tiempo, una vez que estas técnicas ya no eran utilizadas en la construcción, fueron aceptando ellos personas diferentes, personas que no trabajaban en esto, algunos nobles, algunos burgueses, que se fueron incorporando a estas logias con el carácter de aceptados, mazones libres y aceptados. Todos, sin embargo, tenían algo en común, el reconocerse miembro de una misma institución. Todos en esa época deseaban alabar al gran arquitecto del universo, es decir, a Dios, sin importar las distintas denominaciones que pudiera dársele según su fuero personal, según sus intereses religiosos, y coincidían en que todos los hombres vivían presa de la esclavitud, pero de la esclavitud intelectual, presa de normas, presa de perjuicios, y que había que liberar su alma para que toda la sociedad pudiera ser un poco mejor. Esta masonería surgió, o sea, esta idea fue tan exitosa, que después de la creación de la Gran Logia de Londres en 1717, prolifera rápidamente y va al continente europeo, y surgen ahí variantes por docenas, si es que no, por cientos, de lo que es la masonería. Cuando llega acá, vemos que en el continente de América del Sur, hay diferentes ritos, como ha señalado Carlos Weiss, está el rito de York, está el rito de Escocés Antiguo y Aceptado, que había sido creado hacía pocos años, y este rito que practicaban las logias de los taros y las logias de los españoles que trabajaban en el ejército español. A mí me gustaría preguntarle a Carlos Weiss, en relación a esto mismo, siendo de diferentes ritos, siendo de diferentes formas de organización mazónica, ¿ellos se consideraban a sí mismos todos entre sí mazones o no? Sí, por supuesto, se reconocen todos como hermanos, pero recuerden que la mazonería, a pesar de que existe el trabajo en diversos idiomas, en diversos ritos, ¿no es cierto?, tienen todos la misma finalidad, que es la búsqueda de la verdad, ¿no es cierto?, la libertad del hombre, para su ascenso espiritual, intelectual y moral, y sus fines son siempre los mismos. Esto es así, por ejemplo, después de la batalla de Maipú, en que empiezan a matar a muchos prisioneros, uno de los oficiales que se salva haciendo signos mazónicos, y un oficial argentino, ¿no es cierto?, reconoce esta conducta y lo salva. Y en esto hay constancia documental, puesto que después él le envía una carta de agradecimiento, una carta mazónica muy interesante. Y lo mismo sucede cuando el último jefe del ejército libertador en Perú cayó prisionero, que era el mariscal Rubecindo Alvarado, los realistas españoles, ¿no es cierto?, le asignan una casa y le dan dinero para que se mantenga. Lo lógico era que hubiera estado preso junto con todos los demás oficiales, no, mire usted es mazón, con la que tiene plata, paya una ordenanza, paya su casa, ¿no es cierto?, y esto duró poco tiempo, afortunadamente, para Alvarado, puesto que triunfaron las tropas, llevó Simón Bolívar, ¿no es cierto?, con sus tropas, y él consiguió su libertad. Pero llegaba hasta ese, hasta esa manera de otorgarse protección y ayuda. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.